A punto de terminar el partido más atractivo en la Copa de Confederaciones hasta este momento, Chile y Alemania están empatando a uno en el minuto 89. Bueno, hablando de deportes y de cuestiones que tienen que ver con la activación física, agradezco que se encuentre en este momento con nosotros en el estudio a José Antonio Campillo Ojeda, director comercial de Noticias, Voz e Imagen de Oaxaca, nos viene a dar a conocer un evento, la carrera NBI Color Vibe 2017. Bienvenido, buenas tardes. Muchas gracias Oscar por la invitación. Pues básicamente los vengo a hacer partícipes a toda la ciudadanía, a todos sus escuchas televisivos del evento que vamos a tener el próximo domingo 25 de junio aquí en la ciudad de Oaxaca. Hemos organizado una carrera de colores, por llamarlo de esta manera. Utilizamos a una franquicia internacional que se llama Color Vibe. Es una franquicia que ha organizado carreras alrededor del mundo, tres continentes, más de 10 países. Nada más en Estados Unidos se corren 148 carreras de Color Vibe al año. Aquí en el país hemos tenido carreras en Ciudad de México, en Guadalajara, en San Miguel de Allende, Cancún, Querétaro, Puebla. Es decir, es una carrera ya de franquicia de marca con todos los beneficios que nos da un evento de esta categoría. Ya no son los polvos alentados con la mano, traemos equipos dispersadores del polvo. Es un polvo especial que no solo es el color, sino tiene aroma, tiene sabor. Es un polvo totalmente ecológico. No es tóxico. No es tóxico, es a base de fécula de maíz colorada. Y esto nos permite realmente tener una carrera limpia, llena de color. Y espectacular además. Espectacular por el tipo de evento. No es una carrera como las que se han hecho en anterioridad, que vamos a competir por el primer lugar, segundo, tercero, a ver quién rompe el récord de los 5K. No, este es un evento familiar. Es un evento para integración de la sociedad oaxaqueña. ¿Por qué de colores? Nosotros en este estado hemos estado viendo nuestras noticias. Empezamos con las sequías. Desde el año pasado traemos los problemas con el magisterio. Tenemos problemas socioeconómicos en todo el estado, problemas. Y si te has fijado, nuestras noticias son rojas y son amarillas. Sí, claro. Entonces realmente siendo Oaxaca el estado, Oaxaca la ciudad del color, del sabor, de la alegría, pues no estamos reflejando eso al mundo. Entonces nosotros también como un medio de información, que día a día estamos al pendiente del diario de venir de nuestra ciudad, pues dijimos, bueno, vamos a regresarle un poco de color y de alegría a esta ciudad, ¿no? Y qué mejor, mediante un evento deportivo que integre a la sociedad. Y de esta manera, pues la carrera está abierta a todo el público. No hay categorías. Tenemos inscritos niños de 5, 6 años, adultos mayores de 60, 70 años que van a correr la carrera. Tenemos personas con capacidades diferentes que van a correr la carrera. Está abierta para todos. Realmente tenemos algunos kits a la venta, pero es para un costo de recuperación. Para que tengan un recuerdo, la playera, la medalla, todo eso es simbólico. Realmente el objetivo de nosotros es unir a la población. Unir a la población, darles la alegría, el color, el sabor que tiene Oaxaca. Y de ahí, mandarlo a la República, a todo el mundo. Claro, el mensaje que tiene que ser positivo. ¿A qué hora es? ¿Qué características? ¿Cómo debe ir la gente? ¿Cómo debe llegar? ¿En dónde? Pues la carrera es este próximo domingo 25. Partimos del llano. El llano en la zona central. Ahí vamos a montar una pequeña carpa, un stand, donde vamos a tener animadores, presentadores, vamos a tener un DJ que va a estar animando. Entonces, a las 7, se empieza a citar a la gente, 7 y media va a empezar un evento pequeño para que caliente. O sea, antes de correr, así sean 100 metros, siempre hay que realizar ejercicios de estiramiento. Exactamente. Se va a tener una media hora de condicionamiento físico dirigido por el DJ y todo muy alegre al ritmo de la música. A las 8 de la mañana es el banderazo de salida. Y empezamos a recorrer la parte de la ciudad. Arrancamos todo lo que es el Paseo Pino Suárez, cruzamos la carretera internacional, subimos por Nezahualcóyotl, se convierte en Emiliano Zapata o Carranza. Emiliano Carranza. Emiliano Carranza. Seguimos hacia arriba, hasta la calle de Naranjos. Ahí damos la vuelta. Le damos la vuelta al Hospital Civil. Salimos a la fuente de las 8 regiones. Y de la fuente de las 8 regiones, ahora sí que hasta abajo otra vez. El Llano otra vez. Cruzamos la carretera. Pasamos por el Llano, ya es Benito Juárez. Llegamos hasta Murguía. Damos la vuelta en Murguía. Subimos 3 cuadras sobre Libres y nos volvemos a incorporar a Pino Suárez para llegar otra vez al mismo lugar en el Llano. Ahí en el Llano tenemos otra vez los módulos de rehidratación. Bueno, vamos a tener módulos de rehidratación en la fuente de las 8 regiones, que son 2,5 kilómetros. Y otra vez en el Llano, el de recuperación. Ahí tenemos un patrocinador nacional que nos va a hacer favor de brindar tanto agua como bebidas isotónicas para los corredores. Y ahí en el Llano, pues obviamente se hace una fiesta también de color con estos equipos especiales. Aún y cuando durante el recorrido tenemos otros cuatro puntos de color adicionales en diversas calles. Ya será sorpresa cada vez que vayan pasando los corredores. ¿Por dónde? Cuando les caiga el polvo. El polvo. Oigan, pues es un evento muy importante, es muy interesante y una gran oportunidad, como bien lo dicen, para que las familias se reúnen. Y además, dominguito. Dominguito nos levantamos temprano. Esperemos que Tlaloc no nos haga ninguna jugarreta. Pero bueno. Temprano, generalmente, aunque ha habido lluvias en las mañanas, no ha habido ese problema. No ha habido problema. Y aparte, bueno, yo sé que todos los que son deportistas son corredores. Además, unas gotas de agua no les hacen ningún daño, ningún problema. Y hablando en familia, los niños a ellos les encantan. En familia, los niños pueden ir con las mascotas. Tengo algunas fotos, si entran a las redes sociales, tanto del periódico como de la franquicia Color Vibe NBI. Pueden ver fotos, por ejemplo, en Cuernavaca, hay un gran danés, todo lleno de colores. O sea, la gente lleva sus mascotas, corren. Como no es un concurso, no es una premiación, pero algo es para irse a divertir, es para pasar un domingo familiar con algo diferente. Oye, pues, qué excelente noticia. ¿Hay alguna sugerencia que se le tenga que hacer a las familias, a las personas? Pues, básicamente, nada más las personas que van a participar el día sábado en las oficinas de noticias que están en la calle de Libres 411, vamos a tener la entrega de los kits para las personas que van a participar desde las 10 de la mañana hasta las 5, 6 de la tarde, ¿no? Para que ya tengan sus kits y el domingo, pues, arrancar. Es más, si hay personas que no compraron un kit para participar o algo, de todas maneras, la participación es abierta. Pueden llegar, correr, ahora sí que convivir en familia. Eso es lo principal. No hay dónde necesariamente inscribirse, con que lleguen, se presenten con toda la actitud de divertirse. Exactamente, les recomiendo a los que no adquirieron un kit de la marca, pues, que vayan con una playera blanca para que la guarden de recuerdo. Por supuesto, para que se vea más espectacular. Exactamente. La invitación nuevamente. La invitación este próximo domingo 25 de junio, 8 de la mañana en el Parque del Llano, para nuestra primera carrera NBI Color Bike 2017 en Oaxaca. Bien, muchísimas gracias por esta invitación. Ahí tiene, es una verdadera oportunidad para que la familia, como bien lo dice, es cierto, últimamente ha habido y seguramente va a seguir existiendo noticias negativas, malas, pero este tipo de cosas hay que aprovecharlas. Es una oportunidad inigualable para que se divierta con los niños, con las mascotas, con la familia completa. Hay que hacer este esfuerzo, levantarse temprano el dominguito para aprovecharlo muy bien. Después de eso, irse a desayunar, a seguir disfrutando, porque la familia es lo principal en cualquier círculo social. Pausa, volvemos.